El del Palma pregunta, tuvimos una discusión con mi esposa y fui a mi auto a tomarme una cerveza, eso ya se escucha mal, cuando vi llegaron dos policías y pensé que sería por estar tomando en mi auto, posible, posible, si el auto estaba prendido, empezaron a hacerme preguntas, que si le había golpeado a mi esposa o porque lo había hecho, quedé sorprendido que mi esposa haya dado información falsa y después me arrestaron. Primero, es verdad, que darle información falsa a la policía es un delito menor aquí en el estado de California bajo el código penal sección 148.5 que conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel del condado. Ahora, obviamente, si usted tiene el vehículo prendido y usted está tomando alcohol, tiene que entender que le pueden presentar cargos también por conducir bajo la influencia, porque aunque el vehículo no esté en movimiento, si usted está controlando el vehículo y claramente usted está controlando el vehículo, si el vehículo está prendido, le pueden presentar ese cargo. Yo sé que el enfoque de esta pregunta es más de hacer la información falsa a la policía o de hacer un reporte falso a la policía y en verdad es un delito, pero también es un delito estar tomando en el vehículo con el vehículo prendido. O sea, por favor, no haga eso. De cualquier forma, si quisiera aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, síguenos aquí en las redes sociales, pero si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis en el número que usted ve aquí en la pantalla. De buen día, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía, Norte, California. De buen día. Adiós.